Muy buenas a todos, estamos en Jodú de Pasión y hoy toca hablar de Sansella, en especial de esta línea Meat Cloth Crow, esta línea solo sacaron dos figuras, aquí tenemos Ayoros, el siguiente fue Poseidón, este Ayoros viene con una cabeza extra de Seiya, que es la que estamos viendo en el vídeo, es 100% articulable, es una preciosidad de figura, es 1,6, bastante grande, su constelación es preciosa y os dejo este pedazo vídeo review, una pequeña mini review de lo que se trata este figurón, espero que os guste, un abrazo a todos, seguimos poniendo cositas en el canal y nos vemos por Jodú de Pasión, estamos a... y suscribiros.